La derecha atrás, la derecha atrás, la derecha atrás, bueno, seguimos avanzando a este valiente. Vamos a la derecha adelante, la izquierda atrás. La derecha atrás, la derecha atrás, la derecha atrás, bueno, seguimos avanzando a este valiente. Vamos a la derecha atrás. Vamos a la derecha. 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 Vamos a la derecha atrás. Venga de frente con ella. Vamos a la derecha. Venga de frente.